Música 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 Acá vamos a cortar unas 2 o 3 hojas Música Vamos a desfijar esto primero, vamos a limpiar El machán Para dejarlo bonito Bonito Vamos a cortar esto, vean Esta Gran hoja Para llevarlo a hacer El envuelto de pescado Vamos a poner esto acá Vamos a cortar otro Música 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 Dos Vamos a llevar Otra acá Acá está Acá está Bueno, también quiero agradecer mucho a mi amigo Carmelino Juárez Esta playera nos lo obsequió hace 3 años y lo tengo bien asadito Acá está Un letreo aquí de Producciones La Paz Es de nuestra página En Facebook Aparecemos como La Paz que no a Producciones Oficial Y nos quieren seguir Vayan a Facebook y síganos Vamos a llevar otra hoja más Y ya nos vamos Vamos a llevar 4 hojas de machán Y allá vamos a grabar otro rato Vamos Música 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 Muy bien Ya estamos aquí Ya fuimos a traer nuestra hoja de machán Tenemos nuestra mojarra Y aquí tenemos nuestro vivero por cierto Ahorita está diferente Tenemos sal también Tenemos picante Vean, esto es picante que lo vamos a colocar Tenemos nuestra cebollita también Y tenemos nuestro tomate Que va a llevar nuestro shimul De mojarra Pura mojarra fresca Esta se me antojo señores Y dije, hagamos un buen shimul Para el almuerzo Y acá vamos a... Ya tenemos acá el pescado El pescado ya está limpio Ya está limpio el pescado Vamos a ponerlo una cama de tomate 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 abajo Así rapidito vamos a... 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 Acá A partirlo Tomate fresquecito también Vamos a ponerle una cama De tomate Vamos a ponerlo Donde van a ir las mojarras Encima PIRULAYS Bueno queremos saludar a todos nuestros amigos Suscriptores Que desde hace día Han estado pidiendo Jorge que pasó con los videos Que no ha subido videos en YouTube Así que vamos a dejarle este video a toda nuestra gente Esperando que no se les antoje Vamos a ponerle también Este... Láser cola de la cebolla Acá también Acá ¿En qué? Para que agarre sabor Para que agarre sabor Así merita este camarógrafo Sí sabe Así es como se prepara Un chimul de pescado Acá está Esto va a salir Pero buenísimo Vamos a ponerle unas cebollas A la parte de abajo Y vamos a ponerle también arriba Vamos a ver acá Vamos a colocarle más cebolla aquí abajo Y picante también Picante arriba Y picante en la parte de abajo Y esto lo vamos a poner así entero Y lo de arriba Así le vamos a poner Y vamos a poner El pescado Camarógrafo Vean A ver Camarógrafo Enfoque acá de cerca Lleva una cama De... Tomate Cebolla Chile Y acá va El pescado Esto va a estar Súper 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 Interesante A la hora Que pues ya Estemos Ya Disgustándolo Acá está Ahora sí Son seis pescados Sí, son seis pescados Uno cada uno Ahí está Ahora sí Ahora sí Señoras A ver camarógrafo A ver Acérquese Y muestren acá Lo que estamos Haciendo Así que a nuestra gente Saludos a toda nuestra gente bonita Nuestra gente linda Gente Trabajadora Gente de campo Gente Que ama El campo Gente que come pescado Los que son fanáticos A las mojarras A las tilapias A los que les gusta Ir de pesca Saludos a toda esa gente Gente bonita Así que Ahorita le vamos a... Este picante Y lo vamos a picar Este lo vamos a... Ay, 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 señores Para cagar el picante Ya me imagino Cuando ya esté esto Ya me lo imagino señores Ya me lo imagino ya Que esto Esto va a estar A todo dar A todo dar Mira acá Le vamos a colocar Más Tomate Más Cebolla Y para disfrutarlo Con Tortillas Calientitos No, hombre, señores Olvídense Olvídense Este tomate Este tomate Es el que le da sabor ¿Y todos esos tomates Se van a echar? Sí, todos los tomates Mijo Así es como se preparan Unos deliciosos Pescados Si usted... Esto se pone directamente Al fuego Y si no quiere Lo puede hacer A vapor también Coloca una olla O la tapadera Y ya deja que Que el vapor Eh... Lo cocine Algunos lo hacen así Otros van directamente Al fuego Ya se deja ahí Hoy todo el día Se le da vuelta Y ya Para mañana O cuando Cuanto tiempo Uno desea Dejarlo También Ya ¿Y qué tarda en cocinarlo? Eh... Vamos a ponerle esto Esto Vean Fresquecito Eh... Si, por lo menos lleva unas ¿Qué? Eh... A fuego lento Unas 4 horas Cocinándose A ver Acérquese a mi camarógrafo Acérquese y enfoque Para que vean Cómo está quedando esto Está buenísimo Falta la sal Claro que sí Aquí tenemos nuestra sal Vamos a echarle Vamos a echarle sal Aquí está Vean señores Y yo creo que vamos a hacer dos videos Dos videos vamos a hacer Uno Haciéndolo Preparándolo Esto si lleva bastante sal Porque mientras está Te está cocinando Muchas veces todo el jugo Jugo del tomate De la cebolla Del mismo pescado Empieza A salir todo el jugo Y bota la sal Por eso hay que Eh... Echarlo acá Eh... Es bastante sal Para que esté Muy muy bien Esto no hay pena Lo hemos hecho muchas veces Y hasta hoy Vamos a hacer un video de estos Vamos a hacer videos diferentes Para este año De comida De pesca De pescado De pescado De pescado De pescado Esperando Esperando ya A fuego lento A fuego lento Para que esto se vaya cocinando Despacio Vamos a poner acá Vamos a poner acá Vamos a poner acá Y acá Ya está Miren mi camarón Como este gran cerro Vean Lo que nos vamos a comer Y esto lo vamos a hacer acá Vean Acá Vamos a componerlo bien Bien Vamos a componerlo bien Ahí está Ahí está Vamos a hacerlo acá Vean Acá Acá Y acá Ahí está Ahí está Ya está Ya está aquí Son dos hojas Le puse Vamos a doblarlo Acá Vamos a doblarlo acá Ahí está Vamos a doblarlo acá también Ahí está Para que pueda doblarse Y acá Ahí está Vean Como un tamal Ya quedó así Merito Como un tamal Vamos a A colocar Estas cosas Que no No ocupamos Acá Vamos a poner esto acá Lo vamos a colocar Más hojas Porque Esto después de mucho tiempo En el fuego Pues la hoja se seca Y se quema Ahí vamos a colocar Otra hoja más Dos hojas Tienes que hacer Aquí ya está el tamal Vean Ahí está el tamal Ahora vamos a envolverlo acá Vamos a envolverlo acá Vamos a envolverlo acá Ahí está Vean Ya está Y vamos a ponerlo El último Para ya Que quede Lo vamos a amarrar también Lo vamos a... Ahí está Ahí está Acá Y Acá Ahí está Aquí ya quedó Y sí Pues ya les digo Si uno quiere Pues lo amarra Si no, no Vamos a ver si le ponemos Algunos alambres Bien Estamos acá Preparándolo Y decidí ponerlo Aluminio No encontré alambre Mejor lo vamos a poner acá Aluminio Para poder sellarlo bien Poderlo pasar Al fuego lento Eso sí Fuego lento Así no se quema con fuego rápido Si no se secan las hojas Con el calor de la... La llama Las brasas Se seca Y tiende a quemarse En cambio con esto Pues ya aguarda el calor Ya se cocina Mucho mejor todavía Así que pues espero que Les esté gustando El video A ustedes Gracias por Dejar al pendiente De todos Vamos a colocar Ya El aluminio Poder Llevarlo Al fuego Y así quedó Vean Así quedó Nuestro simbolo Ay 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 Esto va a estar Vamos a poner directo Al fuego Así que Ahorita vamos Al fuego Pausa Bien Ya dejamos El chimun Aquí en el fuego Vamos a dejar Por una hora a un lado Y otra hora a otro lado A fuego lento Para que se cocine Cuando ya esté cocinado Lo vamos a enseñar Como quedó Nuestro chimul De tilapias Así que saludos amigos Cuídense Volveremos En un siguiente video Haremos la segunda parte Donde ya vamos a estar ya comiendo Saludos Cuídense